Es deprimente total, o sea, es como... Una ida larga y frente larga también. Me gozan un pozo. Han hecho tacos. Pi. Se hace el llamo a que quede un plato gran re porque es un hombre gran re. Hay días que estoy súper convencida que sí, hay días que estoy súper convencida que no. ¡Sube y plazo! Soy español a lo cubano. Y la mayoría del tiempo, hace mucho viento, llueve. ¡Veis túnicas de verano, hostia! A veces es el padre que está revolucionando a los niños. Buenos días, gente Zika. Mirad que me costó el pañuelo a lo cubano. ¿Cómo lo veis? He visto un tutorial con el pañuelito este nuevo que es un triángulo. Me voy a correos a... Me voy a llevar un paquete. Está encendiendo la radio. Me voy a llevar un paquetito, una gorra. Y a recoger dos paquetes. Creo que son dos. De vintes. He comprado unas botas de fútbol para el niño. Porque tiene unas. Tiene unas buenas. Pero para el parque, porque van mucho a jugar. No sé si me queda esto. La frente es muy larga. Yo es que soy de frente larga. Tengo una guía larga y frente larga también. Todo largo. Y patas largas. Y le he pedido dos pares de zapatillas de fútbol que valen 5 euros. Súper baratas. Para que tenga para el verano, para jugar en el parque. Para que no estropee la cuena. Aquí para los entrenamientos. Para Isaac. Y he cogido para mí dos túnicas de lino. Estoy con el lino. Estaban súper baratas. En plan anchas. Para el verano. Para las vacaciones. Y con el pantalón este que me he comprado ancho. De lino. Y dos túnicas creo que son en color rojo. No sé si eran una naranja y otra roja. O una fucsia. En esos tonos así cálidos. Son dos. Estaba muy barata. Ahora os enseño. Entonces voy a pasar por la gasolina y a recoger los paquetes. No sé qué marcha llevo. Y ahí está el resorillo este que molesta. O sea, está el... Ha parado de llover ahora. Pero ha estado lloviendo todo el día. Está todo inundado. Mira, está el bicicareo inundado. Porque estaba pensando si venir en vicio o no. Pero igual me pilla la jarreada. Porque aquí cuando se pone a llover fuerte... Ahí va el puente. Ostras, el puente. Hacía mucho tiempo que no paraba en este puente. Me voy al otro. Está la gente aquí esperando. No, no lo espero. Tenemos otro puente ahí al lado. Creo que la gente que espera es porque no son de aquí. No lo saben. No saben que hay otro puente. Qué pasión me veo ahora con las gafas. Porque me he puesto la americana blanca. Porque como hace frío, me he puesto hasta el cuello alto. Y digo, si voy solo con el jersey, voy a pasar frío. Lo estoy viendo. Y me he puesto hasta la americana. Que esta americana blanca en invierno me la pongo. Porque una americana blanca en invierno queda como muy veraniego. Y en verano como que tampoco te hace falta usarla. Entonces he aprovechado para ponérmela porque es que no tengo ocasión de usarla. Y nada. Voy sola por los paquetes. A llevar y a traer paquetes. Creo que no me hace falta nada en casa. Me compra. Quiero decir. Y eso, que me iba a ir en bici. Pero me lo mal que no me he ido en bici. Y porque hay unos charcos. Está el bici caril encharcado. Ahora está cayendo otra vez. Acá ha empezado a llover otra vez. En que se enfoca el cacharro que sujeta. Me decís que os grabe el por donde voy. Pero es que se ve el cacharro ese que sujeta el teléfono. Más que la carretera, ¿no? Mirad el verano en Bélgica. Estaremos a 16, 17 grados. Y lloviendo sin parar. Lleva lloviendo toda la noche y todo el día. Cuando salen días así, sí que me dan las ganas de irme de vacaciones. Porque, claro, estoy con los niños encerrados en casa. Luego vamos a ir a la granja. Porque hoy hay una actividad en la granja. Que no sé si la harán. Pero a ver, el tiempo da que para la lluvia sobre las tres. Las dos o las tres. Aquí un charco. Tengo que ir despacio. Vamos a ir a la granja porque van a hacer unas actividades de hacer pompas de jabón. Y dar de comer a los animales. La granja de aquí del pueblo. Entonces, bueno, esperemos que pare de llover. Y podamos hacer la actividad esta. Es a las dos. Así que, bueno, por la mañana, pues nada, en casa. Igual puedo parar a comprar palomitas y tal. Hay un atasco a la vuelta. Esta gente no se sabe el truco. Están esperando... A ver dónde aparco. Están esperando que se gire el puente. Y hay un atasco. Ay, me metí un agujero. Me metí un agujero. Pues eso, que cuando hay lluvia y tienen los niños en casa, como que es deprimente total. O sea, es como... Están de vacaciones los niños. Estamos aquí metidos viendo Bope Esponja. Mientras yo estoy limpiando. Y si es un día suelto, pues vale. Pero es que han dado así toda la semana. Y no sé qué planes podemos tener. No sé qué planes podemos hacer. Tengo un día apuntado para ir al rocódromo. Y otro día para ir al Tobres Luis. Pero... Es que el Tobres Luis tiene piscina. Y está guay cuando no llueve. Qué raro. Solo tenían un paquete. Es bastante grande y pesado. Es que creo que este no es el de las zapatillas de fútbol. A ver... Me ha metido libros. Es que era una chica que tenía libros infantiles. Y creo que era zapatillas de fútbol. Entonces el mío de las túnicas no ha llegado. O a ver si está en el otro... Es que hay otro punto pack. Que cierra a las 12. Pero si voy a correos, no voy a llegar a tiempo al otro. Tengo que ir a correos. Es que el otro solo abre por la mañana. Y cierra a las 12. No sé si estará ahí. Tengo que mirar el email. Y no tengo el vintage en este teléfono. Lo tengo en el otro que está en casa. Porque algunas aplicaciones... Que tengo dos teléfonos. Uno para el trabajo. Para grabar. Menú atasco en la otra dirección. Esto no sabe en el atajo. Yo sí me lo conozco. Acaban de abrir el puente ahora. Bueno, para cuando yo vuelva ya se ha despejado el atasco. Pues me veas cómo está. Que tengo dos teléfonos. En uno tengo todas las aplicaciones de uso cotidiano del banco, del Paypal, Whatsapp, emails, el Vinted, el Sein. O sea, todas las aplicaciones, ¿no? Y luego tengo el teléfono de grabar. Porque si me lleno el teléfono de grabar de aplicaciones, luego no me caben los vídeos. Es que se me llena súper rápido además. Porque grabo los vídeos con bastante peso. Y eso, pesan mucho. De gigas y eso. Creo que voy a pasar a comprar palomitas. Y vamos a ver una película. Porque les pongo una película y se quedan bastante tranquilos. Porque si no, están liándola por el salón. Empiezan a tirarse cosas, cojines, las puntas del sofá. Todo acaba en el suelo. Ahora no sé cómo encontraré la casa cuando vuelva. He dejado a Ismael de jefe, que es el más responsable de todos. Y ya me está mandando fotos. Ya he visto que me están mandando fotos. Cuando se portan mal, les amenaza. Voy a sacar una foto y se voy a mandar a mamá. Madre mía. Es que tener tres chicos pequeños es... Es terremoto. Esto solo puede saber quién tiene niños chicos. Porque los niños chicos son mucho más rebeldes que las niñas. Estos así. Son más peleones. Son como los cachorros. Como los cachorros de perro. Que están siempre... O de gato. Que están siempre ahí hechos una bola peleando. Pues así son. Y hay gente que aquí pone lo de... Lo del film. O sea, películas. Y hay cosas. Hay más cosas también. Ah, esto es lo de Diceweb. Diceweb. Ah, ¿qué más? Howdenbomtots. Final de Strat. Festingpark. Circo. Hay espectáculo de circo. ¿Y esto qué es? Autobrije Sondag. Esto tengo que buscarlo. Triennale Bruch. ¿Y esto son las películas o qué es esto? Ah, no. La fecha. De las cosas. Está bien. Información. Venía a la playa. No hay nadie. No hay nadie de nadie. Porque ahora está el día... No hace día de playa. Hay aquí un pobre... Que vende comida. Y no hay nadie. Me ha salido mal tiempo. Este vende patatas fritas. Cosas así. Gentecica, no me puedo poner ropa blanca. Porque se me ven los dientes más amarillos. Necesito un filtro de dientes. Mirad, aquí vienen los alquileres de verano. Una semana... 250 son apartamentos. Creo que son en estos pisos de aquí arriba. Por esta zona que vienen pisos. Hay desde 250 una semana. Que no está mal. Con dos habitaciones. Luego hay también más caros. 477. 590. Pero estos están baratos. Ah, Nieto Seawick. Creo que no están aquí en la playa. O sea que no dan al mar. Pero bueno. Justo entra en el coche y se pone a llover. Madre mía. Qué tiempo tenemos aquí. Está gris otra vez. Está poniendo oscuro otra vez. Bueno, voy a ver si llego a por el otro paquete. Porque son menos 20. Creo que sí que vino a arrancar. Lo que pasa es que voy un poco a ciegas. Porque no sé. Estoy muy inmediatamente este teléfono. Igual entro ahí y me dicen que no. Pero bueno. Tampoco pasa nada. Porque me digan que no. Que no está aquí ningún paquete a tu nombre. Bueno, pasa nada. Pero es raro porque yo creo que me había llegado el mensaje de que me había llegado ya. Cuando salen días así. Me acuerdo de lo que es Bélgica. Y hoy si no tendría la furgoneta. Sería un problema para estos recaos. Porque con lo que está lloviendo. La bici es inviable. O sea, la bici cuando llueve mucho. Y cuando hace mucho viento. Es un problema. Si llueve poquito. Yo oigo con bici hasta con hielo. En invierno. Si no llueve mucho. Y si no hace mucho viento. Se puede andar aunque haga frío. Aunque haga hielo. Pero. Es que aquí la mayoría del tiempo. O hace mucho viento llueve. Entonces, ostras. Que bien grabar. Entonces, claro. Lo de vender el coche. Hay días que estoy súper convencida que sí. Hay días que estoy súper convencida que no. Porque, por ejemplo. Es que. Los días que llueve. Por ejemplo. ¿Qué hago? Y ahora en verano. Si lo vendemos. ¿Cómo voy con los niños? Si quiero ir a brujas. O si quiero alguna actividad. Si quiero ir a sluis. O sea, también hay gente que conozco que no tiene coche. Mi vecina, por ejemplo. No tiene ni carnet de conducir. Y el marido se va a trabajar todo el día también. Y ella se apaña con el metro. Se va a entrar. El metro no, otra vía. Incluso se va a hacer la compra al Lidl. Ahora está lloviendo más. Tenía que haber traído un chubasquero. Bueno, estoy al lado. Es aquí en una papelería. A ver si lo tienen. Lo he visto hasta ahí arriba. Con mis túnicas de verano. Lo quiero abrir en el coche. Lo que pasa es que le he puesto mogollón de cinta. Es una pena que me lo han vuelto ahí súper bien con un papel, mirad. Con un papel naranjita y todo. Había una cartera, es verdad. Porque a veces tú coges, si coges lotes te hace descuento y te sale más barato. Había una cartera por dos euros. Mirad, qué preciosidad. De piel. Hay que limpiarla un poco porque tiene pintadas de boli. Pero es súper bonita y es de piel. Tipo. Me gustó un montón la cartera. O sea, yo iba a comprar las túnicas. Pero a veces entras en la tienda de la persona... Uy, me ha metido tres caramelos. ¿Y qué más? Ah, cogí esto también. Un colgador. Ah, y otra cartera. Monedero a juego. Aunque yo tengo mi monedero que me hice yo. Pero bueno, se lo puedo dar allá. Tengo este que me gusta mucho, la verdad. ¿Qué más? Destinataria. Es que quiero sacar las túnicas. No sé si me saldrán por este agujero. Para ver cómo son de tamaño. Más que nada. Porque son XL. Uy, agultan muy poco. Uy, son pequeñas. Pensaba que eran largas. En la foto parecía que... Pero esto es de niño. No. Son súper pequeñas. Me están aparcando aquí detrás. ¿Qué es esto? Es súper mini. Esto a mí no creo que me entre. Serán para allá también. Yo pensaba que eran largas. Pues como medio muslo, ¿no? Bueno. Igual me sirven de camiseta. Ya me probaré. Mi gozo en un pozo. Lo voy a comprar. Bueno, gente. Fija, compro pizzas para comer. No voy a cocinar. Y compro palomitas. Así que vamos a comer unas pizzas. Y vamos a ver una película. Y luego nos vamos a ir a la cosa esa de... Del parque de animales. A ver si no llueve. Porque yo creo que es al aire libre. No sé si tendrán zona cubierta o no. Y he comprado uvas que estaban a dos euros el medio kilo. Y estoy triste por mis túnicas. Porque pensaba que eran túnicas largas. Túnica es una túnica. No es una camiseta. Pero bueno. La cartera era más bonita que la túnica. Mira, esta gallina está ahí durmiendo. Esta es la que se come todas mis patateras. La bicha. ¿Qué se escapa? Yo las guardo ahí. Pero es que el conejo hace túneles y se escapan. Me has puesto una película de Bebé Jefazo. Estos son los libros de cocina. Cocina española. De Italia. Y de Italia. Y luego un libro de Gonzalda. Ese es el súper coloso árbol pinto Bebé Jefazo. Fue el director general más joven en la historia de esta empresa. ¿Cuál? Ante un problema me pregunto. QHHSGBJ. ¿Qué hubiera hecho? Mirad las zapatillas de fútbol. Que están súper nuevas. Por 3,50 euros me han costado. Está súper bien. Y la túnica, entre comillas. Porque yo pensaba que sería como larga, medio muslo, pero no. Es como una camiseta. Claro, como en la foto, la manga parecía larga. Entonces, en comparación con la manga, sí que parecía una túnica larga. Y encima, se llama túnica. Pues yo pensaba que era una túnica, no una camiseta. Pero bueno, sí que me vale de ancho. Yo creo que sí que las usaré en verano. Este color que es como rosa mora. Y este naranja. Decepcionada, la verdad. Yo pensaba que eran túnicas largas. Y digo, uy, súper cómodo y fresco. Y como ponía la talla XL, pues pensaba que serían más grandes. Pero bueno. En Minters pasa esto. A veces triunfas, mogollón. A veces no. ¿Quieres entrar ahí? Mira, están ahí haciendo burbujas. ¿Quieres ver lo que están haciendo allí? ¿Vas a subir ahí a jugar? Sí. Está quitando las zapatillas. A ver, ya está. ¿Ahora? Sí. No te sale. Tienes que hacerlo más despacio, más despacio. ¿Queréis ya tocar el burro? Mira el burro que lo han sacado. Yaguat. Yaguat, mira, que han sacado el burro. ¿Queréis ya tocar el burro? Vamos a tocar el burro. Que lo han sacado fuera. Despacito, despacito, despacito. Despacito, Yaguat, despacito. Tienes que hacerlo despacito, no nervioso. Guapo, guapo, guapo. Mira guapo. Así guapo, despacito, así. Hoy los dejan entrar a dar de comer a las cabras. Cuidado, Yunes, que da calambre. Y aquí tienen cables que dan calambre. ¡Ay, cabritas bebés! ¡Está cerrado! ¿Y dónde está el chico? El hombre estaba por ahí y se ha ido. Nos ha dejado solos. No pueden abrir la puerta. Es que hay cabritas bebés súper monas allí. Y hay cuatro bebés. Mira qué bonitas. Está emocionado que les han dado un vasito con comida para darles de comer. ¡Hay unos bebés! ¡Vamos! 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 Y se ha puesto ahí detrás de la cabra y no me puedo grabar. Y justo no se le ve. Ahora se ha quitado. Ahora se ha puesto la niña delante. ¡Vamos! A Juno le encantan los animales. El agua se ha quedado en la autocaravana esa jugando. Prefiere. Y a los bebés, qué bonitos. Mira qué bonito han puesto ahí flores. Y es la casa de los insectos. Ahora van a recomer a las cabras. No sé si puedo entrar yo. Las ovejas, no. Las cabras ya no se han reído, ahora son unas ovejas. Han entrado por aquí. He visto que ha entrado una madre. Y ya tienen esto para los burros. Que los burros se los han llevado por ahí de paseo. Se los ha llevado una niña. Estaban enseñando a llevar al burro. Y creo que tienen conejos también. O al menos iban a tener aquí. Sí, tienen conejos. Tiendo pompas allí. ¿Te da miedo? Tienes que ponerte así. ¿Quieres más? Le da miedo. Porque tienen hambre. Y ahí están haciendo un montón de bombas ahora. De pompas. Ha venido Isha también. Yo no tengo, pobrecita. Yo no tengo. A ver. A mí también. Es que te ha hecho tatuado. Claro, lo coge con la lengua. Pobre. Yo grababa los conejitos. Ay, mira una cobaya. Con los ojos rojos. Es muy grande. Pobrecitos. Aquí en las jaulas. En estos no hay nadie. Aquí hay uno súper gordo. ¿Qué es esto? ¿Es un conejo? Ay, es de esos gigantes. Es un conejo gigante. Está aquí la foto y el nombre. Mirad este qué bonito. Este es precioso. Ay, aquí detrás hay más. Ay, este es de como Wilson. Que eres bebé, ¿no? Te parece bebé. Ay, qué bonito. Es como Wilson. Es un bebé. El pequeño ronacito. Ay, qué bonito. Eso es para cepillarles. Para quitarles el pelo. Hay que estar ahí jugando con las pompas gigantes. Ven, ven a jugar con las pompas. No, ahí no. Ven. Pompas gigantes. Mira, mira, ni se ha que hecho. Mira. Que son gigantes. Mira el agua. Y agua se lo destruye. Ni se ha que hacer las pompas ni el agua destruye. Y agua tiene el jabón en el balde. estoy aquí estoy aquí con las manos también y saca hecho una bomba de tres metros y agua no se la rompas y agua déjale y haga las bombas grandes quizá que aprendí a hacer bombas grandes pero el yagua se la rompe es que hay un montón de cubitos de estos es que hay agua molesta venga vámonos solo molestas encima te ha llenado de jabón la cara quiere subir al tobogán gigante me da miedo de verdad dice que es grande ahora no se va a dar miedo bajar por aquí voy a bajar por ahí no te da miedos tienes cacetines empapados no resbala mucho voy a bajar por aquí mira no me da miedo no te da miedo se está poniendo un poco gris de momento vamos librando la fiesta les han dado un goce y un zumo el Yunes se emociona y hace las pompas con jabón este es el faidi de aquí esta marca igual ha cerrado ya Yunes Yunes es que es Heidi está ahí solo con las cabras me encanta este tiene que venir aquí de voluntario a ayudar con las cabras no tires ya cosas ya aguas Yunes va a llover no, 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 no que esto da calambre no se puede tocar que esto da calambre estoy el solo pero es que va a llover ya me ha caído un par de gotas está el cielo si va a llover ya ya me ha caído una gota están recogiendo corriendo y el Yagua ¿dónde se ha ido corriendo? creo que se quería meter ahí con Yunes ah, está ahí estoy intentando entrar bueno, gentecicas aquí estoy hirviendo agua que voy a hacer pasta pasta con boloñesa ahí está tapando no va con esta cazuela voy a hacer la boloñesa esta rasguita ahí emocionada con el partido de España que dice que acaban de meter un gol que está muy emocionante está ahí viviéndolo, vamos dice, venga, corre no sé qué nos llama por su nombre dice que está en el último momento y que está muy emocionante y que no hay que relajarse con Alemania no hay que relajarse me he puesto aquí un trapo así donde es un mael porque limpió en la cocina y hace cosas artísticas a ver, vamos a hacer la boloñesa voy a cortar cebolla es que habla con el teléfono él escucha el partido en árabe no sé con qué aplicación tengo el trípode un poco se me ha roto me han sacado una pata, mira estoy aquí con la pata y la tengo aquí como en equilibrio pero me da mucho miedo porque una vez se me rompió un móvil así vamos a cortar la cebolla esto que solo quedan dos minutos de partida y van dos unos igual tengo que cerrar ya la pasta y todavía no tengo decidido qué pasta voy a hacer porque yo que ni a la bella tengo no me gustaría tener que bajar al hispota no me gustaría no me gustaría No salpica el aceite. A ver, yo la boloñesa la hago muy sencilla, solo he hecho cebolla, carne y tomate, y alguna especia, y queso rallado sí tengo, pero creo que no tengo porque lo gasté en las piezas, lo gasté todo, así que boloñesa sin queso, no pasa nada, está bueno también. Aquí está mi despensa, os lo he enseñado en algún vídeo, pero bueno, para las nuevas que no la conocen, entonces algunas cosas las tengo abajo, no estáis oyendo más el partido que a mí. Sí, pero cuando hay mucho, bajamos abajo, o sea, si compro por ejemplo, yo qué sé, 5 o 6 paquetes de pasta, aquí dejo dos, uy, si tengo esto abierto, aquí dejo dos. Y esto lo tengo súper desordenado, o sea, tendría que hacer una lentiza de despensa, pero es que ahora como estoy con lo de las vacaciones, no estoy muy por ordenada. Solo he encontrado esta pasta y con esto no me llega, o sea, yo tengo que echar unos 700, por lo que así estoy, ya estáis viendo. Voy a bajar, muy bien, Merino, voy a bajar, soltame a buscar. Dice que ha ganado España en el último minuto. Voy a gastar esto, y es un paquete y medio, aproximadamente. De estos cacharros, no sé muy bien la utilidad de cada uno, a ver si me ilumináis. Este sé que es para coger la pasta, estos dos, pues bueno, más o menos son evidentes, ¿no? Para cuando da la vuelta a la carne o para aplastarla y tal. Este, no sé, muy bien, ¿para qué? Para coger algo y que se escurra la salsa, ¿no? Algo que quiera sacarlo de la salsa. Tengo aquí dos cucharones, que son como un poco cucharitas, no son muy grandes, ¿qué puedo usar este? Para mover el sofrito. Yo os he dicho que le iba a echar el sofrito y ya se me olvidó. La carne picada ya está, ¿no? Creo que la tengo un poco congelada todavía. Se la he sacado por la mañana, pero la carne picada estaba un poco en bloque, no estaba muy aplastada. La suelo aplastar para congelarla. A ver, sí que está bastante descongelada. Mirad, está blanda, se parte. Es decir que está el yagua con una intensidad. Está muy intenso. Hay que tener una paciencia. Paciencia infinita con el yagua. Y cuando están todos en casa a día de lluvia, los tres pequeños sobre todo, pero si están los mayores peor todavía. O sea, si están los cinco, esto es una pesadilla. Porque si no es uno, es otro. Si no pelea uno con uno, pelea con el otro. O sea, se multiplica exponencialmente. No es que cuando hay dos, pelea uno con el otro. Cuando hay tres, puede pelear este con este, este con este, este con este y este con este. Se multiplica la cosa. Pues cuando están los cinco, o sea, se monta una. Porque si no es uno, es otro. No es que peleen los cinco a la vez entre ellos, como en plan así, guerra, ¿no? Es que si hay uno tranquilo, o dos tranquilos, o tres tranquilos, o cuatro, aunque haya uno revuelto, ya me revuelta otro. Y ya empiezan. Y a veces se meten tres. O sea, las pelas no suelen ser entre los cinco, pero dos siempre. Y a veces son tres. A ver, en el centro parece que está congelado. Voy a echar sal. Dicen que con la sal se descongela antes, que no lo he hecho antes, lo tenía hecho con la sal. Se la han llevado. Se la habían llevado a la mesa. Esto está hirviendo mucho. Creo que lo voy a cambiar. En vez de bajar el fuego, me interesa el fuego más fuerte para el sofrito. Y el fuego de aquí es más fuerte que este. Hay que pillar el truco cada uno a sus juegos. Es que a veces es el padre también. A veces es el padre que está revolucionando a los niños. Me ha quedado el bote abierto y esto se ha quedado duro. No sé cómo sacarlo de ahí. Le he hecho agua. No sé cómo sacarlo. Está muy duro. Está duro, vamos. Ni con esto, ¿eh? No. y ah 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 Y te decís que hoy yo le voy a echar tomate frito Porque yo normalmente suelo comprar tomate pasada Pero ahora sí compra tomate frito A ver, esto ya lo he escurrido Y ahora voy a volcar el tomate Cuando hago dos salsas Porque a veces hago alguna Hago bechamel A mí no siempre me apetece con tomate, la verdad Y algún niño tampoco, depende Pero cuando tiene carne picada Todos suelen querer con carne picada Pero si hago, por ejemplo, con tomate, atún Huevo cocido y queso Algunos prefieren con bechamel Entonces lo que hago es dejar Los macarones sin salsa Y si tengo dos salsas diferentes Pues cada uno que se eche la que quiera Que quiera con tomate Y que quiera con bechamel Pero hoy como es todo es la misma Pues la mezclo en la cajuela Y ya está Madre mía, ha empezado otro partido de fútbol Tenemos noche de fútbol Esto es muy pequeño, eh Para servir Esto es muy pequeño Voy a coger otro Esto sí, este ya echa bastante cantidad Que si no me puedo tirar aquí Toda la noche Sacando platos de macarrones ¿Quién juega ahora? Portugal y Francia ¿Y de qué parte estáis? Creo que Francia Está en vape En vape Dice el Yagua que quiere un plato gran re Porque es un hombre gran re Ya se le ha quedado esa frase del hombre gran re Y ya le vale para todo Gentecica Espero que os haya gustado el vídeo de hoy Me alegro mucho que hayáis llegado hasta aquí Hasta el final del vídeo Os quiero recomendar un par de vídeos relacionados Aquí abajo tenéis uno Y aquí arriba tenéis otro Para que podáis elegir el que más os guste Espero que tengáis un bonito día Y muchas gracias Chao